Como parte del operativo de Semana Santa, personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil de El Marqués en conjunto con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, estuvieron realizando el monitoreo en las principales presas y bordos de la demarcación, reportando un saldo blanco. En ese sentido, durante los días viernes, sábado y domingo se registró la presencia de 1.450 personas en Presa del Carmen, en el bordo Panza del Diablo se contaron alrededor de 150 personas. En la presa Los Pahíreles en la comunidad Presa de Rayas, se contabilizaron poco más de 300 personas. Y en el bordo San Joaquín, sumaron poco más de 50 personas que se acercaron a este cuerpo de agua durante el fin de semana. Cabe destacar que además de implementar puestos de mando fijos en estos cuerpos de agua, se realizaban recorridos permanentes para recordarles las recomendaciones a quienes acudían para que no realizaran actividades acuáticas y de que se protegieran de los rayos del sol y de las altas temperaturas, en ese sentido, la gran mayoría de personas hicieron caso y se comportaron de maneja ejemplar. El estado de fuerza para este operativo contó con la participación de 75 elementos de protección civil, con el apoyo de 34 unidades operativas y de atención especializada. También participaron 130 elementos policiales de la Corporación Municipal y 36 unidades, además de 20 auxiliares viales. Y se contó con el apoyo de 8 elementos y 4 unidades de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de 8 elementos y 2 unidades de policía estatal.